A la una, a las dos, y a las tres, ¡vamos! ¡Madre mía, madre mía, qué bonito es el agua! ¡Qué guay, qué hermoso! ¿Qué opina usted, señor, que siempre está en mi piscina? Eh, pues, que te quiero y que la piscina es muy buena para la salud. ¿Por qué siempre dice lo mismo ese señor? Oiga, no sé por qué siempre está en mi piscina, no entiendo eso. Siempre que empiezo los videos estoy usando por acá en mi piscina, no entiendo por qué. Eh, son datos que no puedo dar información. ¡Qué tonto, qué tonto! ¡Adiós, adiós! Es que si pudiera pegarte, es que si pudiera pegarte, madre mía, lo que te pierdes. Lo que te pierdes, compañero, tú te lo pierdes porque no te lo vayas así. ¡Timo! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Un lolo, lolo, lolo! ¿Qué fue eso? ¡Timo! ¿Qué? ¿Quién es ese? ¡¿Qué pasa, papá?! Te necesito... ¡Importante! ¿Qué? ¿Pero por qué les han salido gallitos a mi papá? ¿Qué pasa, papá? ¿Cómo que importante? ¿Qué necesitas? No sé si te has fijado. Perdón, estoy nervioso, pero mira, mira por la ventana. ¿Por dónde? Por la ventana. ¿Por dónde? Por la ventana. Pero no te asustes, ¿eh? No te asustes. ¿Ok? ¿Ok? A ver qué hay por la ventana. ¿Qué? 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 ¿Qué es todo esto? ¿Pero por qué todo se ha destruido? No, no, no. ¡Papá, papá! ¿Qué es esto? Eh, Timo. Me gustaría decírtelo, pero ni yo lo entiendo. De la nada de un momento a otro, ¡pum! Cayó un explosivo y ¡pum! 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 Y todo explotó. Pero, papá, ¿pues tú por qué estás gritando? Si nunca gritas. ¡No que gritas, papá! Ok. Bueno, pues no sé. ¿Qué? ¿Se destruyó el mundo? No sé. Eh, no lo sé, Timo. Eh. ¿Qué? Eh. Está sonando la... ¿Qué? ¿La alarma? ¿Pero qué hace sonando la alarma? Eh, Timo. Es tu misión, ¿eh? En el cofre te dejé tu armadura. ¿Mi armadura? ¿Pero qué? ¿Cuál armadura si yo no tengo? Sí, ahí tienes una armadura para ti. Te la regalo. De regalo de mi parte. ¡Ay, mi papá! Ok. ¿Qué es eso? ¡Uuuh! ¿Una armadura? ¿De vaca? ¡De vaca! ¡No había otra cosa! Eh, no había más presupuesto, Timo. Ay, no me lo puedo creer. Ok, voy para la alarma. Voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo rápido a ver qué necesitan. ¿Pero por qué Lukey Vlogs? Ay, no, 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 no. ¡Mi garganta! Mi garganta es la que muere. ¿Pero por qué Lukey Vlogs? Hola, Timmy. ¡Hola! Hola, Timmy. Tengo una misión para ti. ¿Pero qué misión? Adivina quién está en peligro. ¿Pero quién? ¿Quién está en peligro? ¿Alguna persona cualquiera? Tú dime nomás para salvarlo. No. 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 ¿Pero Gaula? Tu hermana, Tina, está en peligro. ¿Qué? Y tienes que ir a derrotarla. Rompiendo todos los Lukey Vlogs y derrotando a todas las chicas.exe que veas en tu camino. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya voy por ella! ¡Ya voy por ella! Ok, ok. Espérate. Espérate. Dificulti cero. Spam point, por si acaso. ¡Ok! Empezamos con... No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dificulti cero, ¿qué es esto? Ay, no me lo puedo creer. ¿Qué empezó esto? ¡Eh! Por lo menos tengo mi super... Super martillo. Que hace muchísimo tiempo ya no aparecía con mi super martillo. ¡Ya, de verdad! Ya lo extrañaba. No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me tienen que encerrar en una... En una cosa de esas? ¡Ah! Diamante, diamante. Eso sí me interesa. ¿Pero cómo salgo de acá? No me lo puedo creer. ¿Cómo salgo de acá? Que es imposible agarrar aquí. Ahí está. Que era imposible. Era literalmente... ¡Imposible salir de ahí! ¡No, caballito! ¡No! Ahí está. Tú te... Yo... Tú te vas a salvar. ¡No! Ahí está. Tú te vas a salvar. Porque tú vas a ir a pelear conmigo. Porque tú tienes el moro de diamante. Como yo voy a tener un rato. ¿Qué es esto? Acabo de explotar algo ahí raro. Ok. A ver. Que no puedo correr. Tengo ceguera. Pero que no puedo correr. Algo me... ¡Ah! ¡No! 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 ¿Quién es esa! ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! Esas son las chicas.exe! ¡Gash! ¡Go! ¡No! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Madre mía. Mi caballito lo dejé atrás. Mejor no voy a hacerlo combatir contra el mal. ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Toma! 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 ¡Que nadie puede contra ti, mo! ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué haces? ¡Halo! 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 ¡Hay hombres invisibles! ¡Hay hombres invisibles! ¡No! ¡No! ¿Pero qué hacen? ¿Pero qué? ¡Yo estoy combatiendo con el mal! ¡Yo estoy intentando ganar en esta vida hermosa, preciosa de la naturaleza! Bueno, voy a poner un Spampoint por acá adelante porque si no... Si no, eso va a ser infinito. A ver, Spampoint. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Alejate! ¡Alejate tú también, por favor! Ok, tengo un arco. No sé qué es esto, pero... Bueno, tiene fuego. Eso es importante. Creo que eso es importante. Ok, manzanas doradas. Genial. Genial, manzanitas. Tenemos a mi diamante que ahorita lo vamos a usar para craftear. ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Se rompió mi martillo! Pero nos dieron una... ¡Oh, oh, oh! Nos dieron una super espada. ¿Qué es esto? Ok, armadura para caballos. Pero mi caballo ya tiene armadura. Bueno, genial. ¡Ela! ¡Alejate de mí! Mira que por acá también hay más. ¿Tú qué quieres? ¿Qué haces? ¡Ah, mira que tengo un perrito que me protege! ¡Mira, mira, mira que tengo un perrito que me protege! ¡Gracias! A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Supuestamente ese es el final donde... ¿Dónde tengo que llegar o qué? ¿Supuestamente? ¿Supuestamente ese es el final donde tengo que llegar? ¡Hola, doctores! Hola, Timo. Nos quedamos sin hospital. ¡Ay! ¡Ay, qué chistoso! ¡Ya me di cuenta, tontito! ¿Ok? Tenemos que ir por acá abajo, se supone. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no. Supuestamente tengo que bajar. Espérate que me pongo una manzana dorada porque si no... Si no estoy seguro que por la caída me voy a morir. ¡Eh! ¡Uno! Bueno, por lo menos se muere. ¡No! Ahí está. ¡No! 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 ¡Pero que hay mucha gente! ¡Son muchos! 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 ¡Oh! 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 ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que lo logramos! ¡Pam! Mi nombre es Timo. Y lo hemos logrado. Timo, 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 lo ha logrado. ¡Eh! Que aquí hay otros más, pero bueno, ya. Ya no pasa nada con ellos. ¿Hola? Me habían dicho que mi hermana Tina era la que estaba en peligro. ¿Qué haces tú aquí? Creo que no tiene palabras para explicarme. ¿Qué hace mi exnovia? ¿Novia? ¿A qué? ¿A qué? ¡Yupen! ¿Yo hice todo esto? Por salvar a mi hermana. No para salvarte. Oye, ahora, ¿por qué no hablas? ¿Ahora cómo subo? No. ¡Que no voy a poder subir! Oye, ayuda. ¿En serio? No, que no habla, que no habla, que no habla esto. ¡No! ¡Eso es un plan macabro de ella! ¡Para secuestrarme! ¡Que no puedo subir! No me lo puedo creer. Oye, Dulce. Dulce, por favor. ¡Por favor! ¡Por favor! Dulce, por favor. Dulce, por favor.